Lo que nos interesaba mirar eran las personas que ya vivían en Argentina al momento de ser procesadas o al momento de la condena y que una vez cumplida la condena quieren quedarse en Argentina. Y nos interesaba mirar esos casos porque para esas personas hay como un doble castigo, o sea, cometieron un delito o no, digamos, se supone que cometieron un delito, pero supongamos que lo cometieron y hay una condena que está firme. Una vez que esas personas cumplen la condena, aunque quieran quedarse en Argentina, no pueden regularizar su situación migratoria por lo menos por 10 años. Es decir que a pesar de haber cumplido la condena, su situación en Argentina es sumamente precaria porque no pueden acceder al DNI. Una persona que vive en Argentina desde los 7 o los 10 años o los 22 años y que tiene 35 años y que tuvo DNI de residente temprano, temporario, después DNI de residente permanente, en algún momento tiene un conflicto con la ley penal, resulta procesada, resulta condenada, cumple la condena y cuando sale de la cárcel no tiene más DNI y durante 10 años no puede tener DNI. Y esa persona sigue viviendo en Argentina, tiene hijos argentinos y en Argentina no tener DNI es casi como ser un fantasma. O sea, es como una especie de fantasma civil y hay muchísimas cosas que no pueden hacer. El registro del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena empieza en el 2002 y en el 2002 arranca con aproximadamente 45.000 personas detenidas en todas las cárceles, o sea, federales y provinciales. Y el último año que está en la base de datos, que es 2017, hay 85.000 personas. O sea, que se pasa de 45.000 a 85.000 personas detenidas en penales, casi el doble, entre el 2002 y el 2017. Lo interesante es que a pesar de ese gran crecimiento en términos absolutos, la proporción de personas extranjeras detenidas es constante. O sea, que la población carcelaria aumentó porque creció sobre todo la cantidad de personas argentinas detenidas. Pero sobre el total, la cantidad de personas extranjeras es la misma. O sea, cuando se mira el total, es aproximadamente, el promedio es más o menos entre el 5 y el 6% de todas las personas detenidas desde 2002 hasta 2017. La estadística muestra, o sea, un informe de la OIT muestra que la regularización de migrantes no generó desocupación entre los nacionales y no generó mayor cantidad de trabajo no registrado entre los nacionales. O sea, crecen al mismo tiempo la regularización, las tasas de ocupación de personas nacionales, las tasas de ocupación de personas extranjeras y el trabajo registrado para nacionales y para migrantes. Y para migrantes el trabajo registrado siempre es en menor cantidad que para los nacionales. O sea, pero no hay nada que muestre que a mayor regularización de extranjeros, mayor desocupación de los nativos, para nada, o que a mayor regularización de las personas migrantes haya mayor trabajo, mayor cantidad, mayor incidencia del trabajo informal entre los nacionales. O sea, que esa idea de que si se regularizan los extranjeros, expulsan del mercado de trabajo a los nativos... Los números lo niegan. Sí. Lo niegan contundentemente además.